Hablando de la familia, de tu familia, que es maravillosa, por cierto, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos un poco antes de estar acá, quiero que veas este video. La Pá, ¿cómo estás? Me imagínate que gracias a estos amigos de Telemedellín, pues, te quiero decir algo que no sé si te lo digo lo suficiente. No solamente es que te amo, sino que me siento completamente agradecido y orgulloso del ser humano que eres, del profesional y del artista que eres. No sé si alguna vez te haya dicho que realmente vos sos mi inspiración, porque para mí tu respeto significa mucho, como artista, como hombre, como ser humano. Y recuerdo con mucho cariño cuando estuviste en España, que me dijiste que me felicitabas por el cambio tan grande que había tenido. Para mí eso me marcó, me marcó, ¿verdad? Soy la persona que soy gracias a vos, soy el profesional, el actor que soy gracias a vos y por vos. Ojalá llegue a ser tan bueno como vos, mi hijo. Te amo. Lo que la gente no sabe es que yo soy lo que voy por él. Mi papá lo más hermoso que hay, en medio de su, ¿qué puedo decir?, de su ingenuidad, es un ser humano maravilloso. Pues, yo creo que mi papá es lo más lindo que hay, uno en ese corazoncito tan grande que tiene, como que no le cabe maldad para nadie. De verdad que me siento muy orgullosa de mi papá. Fabio, ¿qué tal esas palabras? O sea, que es lo bonito que ellos me dicen todos los días eso, no fue porque ustedes fueron. Todos los días me dicen, ese muchacho... Esa es la película de la vida. Eso, y ese, el mayor, el primero que habló, cuando yo voy a Bogotá me trata como un niño, siempre me trata como un niño. Yo no tengo que hacer nada allá, la verdad es que yo soy muy ingenuito, yo llego todo a su estado a Bogotá, yo todavía no le he cogido el ritmo a esto. Yo no me creo actor de escuela, entonces siempre tengo como el trauma de que fue madre, yo si me falla alguna cosa, entonces yo qué hago. Y él es coach de actores, se formó en Madrid, y me coge y me dice, la mayoría de las veces por las que me han felicitado, que son muchas, es él el que está detrás de lo que yo hice. Ese es el mayor premio que has tenido en tu vida, o sea, no es el India Catalina, es lo que te dice tu familia diariamente para continuar. Los hijos, hijos de madre, no, y la señora que me ha aguantado cuarenta, en estos días le he cuarenta años, cuarenta y dos. Cuarenta y dos años con esa papeleta. Se le fueron dos, ojo ahí, ojo ahí que uno vea. Cuarenta y dos años con esa papeleta.